Hemos diseñado un modelo junto con la Facultad de Medicina, junto con el TEC Salud, junto con Bancomer y nosotros en la fundación, para realmente entender dónde están las necesidades y poder dirigir los recursos hacia las necesidades. Para ello les pedimos a los hospitales que estén constantemente actualizando sus datos en las plataformas, que eso nos da la visibilidad de dónde están las necesidades y con eso poder apoyar desde la sociedad civil de mejor manera dónde están los requisitos. Hemos diseñado kits, kits que tienen gorros, pares de guantes, cubrebocas, batas, los cubrebocas desechables, los goggles, las mascarillas, y que todo eso nos permite apoyar de mejor manera al personal de salud. Como ustedes saben, en la Fundación Mexicana para la Salud hemos venido trabajando hace muchos años, muchos años en apoyar al sistema de salud. Cuando nació el tema y la preocupación de COVID nos hicimos a la tarea de apoyar en diferentes áreas. Primero, pensar en cómo concientizábamos a los pacientes. Trabajamos junto con el Consejo de Salud General y con la Secretaría de Salud y se generaron materiales que han estado disponibles en los consultorios adyacentes a farmacia, en una iniciativa que lanzamos junto con la NADIM. También hicimos materiales para los médicos en conjunto con la Secretaría de Salud y eso se han difundido. Se desarrolló la plataforma y esa plataforma viene trabajando en ese equilibrio de los recursos entre público y privado y seguiremos haciendo. Y a la vez estamos estudiando modelos junto con diferentes grupos para poder impactar de manera positiva y proponer al gobierno algunas ideas en materia de reactivación económica. Hemos hecho ya distribución de kits, estamos preparados para hacer una distribución de 340 mil kits realmente para apoyar y que haya en diferentes estados y llegar a todo el país a las diferentes unidades donde sean requeridos.